Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de dos minutos y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Mire, la migración es una cuestión de Estado. Y como decía ahora la portavoz de Coalición Canaria, hay que hablar, hay que consensuar, hay que llevar a acuerdos. Si no, mal. El enfrentamiento no aporta nada positivo. Y es evidente que algo está fallando en la política migratoria de este Gobierno. No existe una política real y efectiva por parte del mismo. Lo que está ocurriendo en Canarias es una prueba evidente. Y el responsable es el Gobierno, porque no ha actuado a tiempo. Y ante esta situación de emergencia, las medidas que se tienen que adoptar también son de emergencia, de emergencia en todo el país. La cuestión no se resuelve desde la imposición, sino desde el diálogo, desde el consenso, desde el acuerdo. Y más, teniendo en cuenta lo que puede ocurrir y acontecer en los próximos meses y en los próximos años. Estamos hablando, sí, de seres humanos, de niños. Y es llamativo observar cómo los flujos migratorios en otras partes del Mediterráneo están disminuyendo. Y, sin embargo, en España no. Incluso en la zona atlántica creciendo de una manera exponencial. Y, por otro lado, también es llamativo cómo los gobiernos de España y de las propias instituciones europeas no están llegando a acuerdos efectivos con aquellos países en origen. ¿Qué está pasando con Marruecos? Alguien lo deberá explicar. Pero es que, además, como digo, señorías, no son extraños. Son seres humanos. Y, en este caso concreto, también son niños. Y el objetivo fundamental es su integración. No solo cuando son menores, sino también cuando pasan a la vida adulta. Y ahí se van a precisar medidas, medios urgentes. ¿Y quién los tiene que garantizar? Pues, fundamentalmente y prioritariamente, las instituciones europeas y también el propio gobierno de España. La cuestión de la inmigración no se solventa con las fronteras abiertas. Tampoco estableciendo prestaciones o subsidios permanentes sin ningún tipo de compromiso de inserción laboral. Estamos viendo cómo zonas de nuestro país se están convirtiendo en auténticos guetos. Localidades, como algunas de la Ribera de Navarra, en las que el riesgo de tasa de pobreza o de riesgo de pobreza es del 40%. Y eso no se soluciona con subvenciones y ayudas, ¿no? Sino con inversión y trabajo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y, por lo tanto, solidaridad, sí, de todos sin excepción. Pero también responsabilidad, y en este caso concreto, del que mayor responsabilidad tiene y que está echando balones fuera, como es el gobierno de España. Muchas gracias. Gracias, señor Catalán. Quien ahora la palabra, la señora Santana Pereira, también por un tiempo de dos minutos y medio. Gracias.